La 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 Jaque Siye Chay This Si que y eh Ya los jabibitos escúpen Es más te voy a llamar jabibis escúpen Ey yo Canelo Vamos a traerle otra Dale Que es lo que tu quieres más Que es lo que tu quieres mami Si tu me pones así Que es lo que tu quieres más Que es lo que tu quieres más El patbuena y me pones así Que es lo que tu quieres más Que es lo que tu quieres mami Y si tú me pones así, que lo que tú quieres más, que lo que tú quieres más, estás buena y me pones así, wow, esa cintura tú si la sabes meñar, tú me pones loco, igualito que Macá, el diablo estoy frizado mientras todo el mundo se mueve, mami tú estás haciendo que los ojos se me sequen, si te ves completa tú no necesitas nada, tú te pares un sándwichón de topo la mitad, no, no voy a palomiar como antes yo lo hacía, contigo estoy en pila, dime la batería, dale. Que lo que tú quieres más, que lo que tú quieres mami, si tú me pones así, que lo que tú quieres más, que lo que tú quieres más, está buena y me pones así, que lo que tú quieres más, que lo que tú quieres mami, si tú me pones así, que lo que tú quieres más, que lo que tú quieres más, está buena y me pones así, lo que tú tienes puesto son el fondo de la manzana, son muévelo, muévelo, así como gitana, chula, Move your body like a snake man, no entiendes Muévelo como culebra, así Yo también soy de este lado, no te creas que me guillo Tú no me ves gorrito, deja tu carga libre Date cuenta que en la frente mía tengo un lunar No es solo Javiv y es Cooper, el único que talibán Que es lo que tú quieres más, que es lo que tú quieres más Y si tú me pones así Que es lo que tú quieres más, que es lo que tú quieres más Va buena y me pones así Que es lo que tú quieres más, que es lo que tú quieres más Y si tú me pones así Que es lo que tú quieres más, que es lo que tú quieres más Está buena y me pones así Un, en específico, tanto, como lo muevo Yo estoy pa' ti, mami, so dime que tú quieres Tres, se vuelve cintura, lo hace de maldad Soy la india que me gusta, so eso lo voy a gozar Un, en específico, tanto, como lo muevo Yo estoy pa' ti, mami, so dime que tú quieres Tres, se vuelve cintura, lo hace de maldad Soy la india que me gusta, so eso lo voy a gozar Gracias por ver el video.